La vergüenza Dando el precio de sus confesiones Va esquivando a Ejecutivo por Florida Mientras cruza sin mirar las avenidas Se martilla la cabeza sin piedad Vuelve con los ojos llenos de perdón Pero es demasiado tarde Y ella le da un beso de esos que humillar A la soledad Por el centro todos conocen la historia El más brillo y la más bella del condado Y aunque tiene momentos de poca gloria Es un cuento que merece ser contado Cuando el amor se tomó unas vacaciones La vida le dio minonga y él bailó Nunca le dijo que no otros rock and rolles Pero estiva y boca fue testigo De esa magia que los condenó A vivir eternamente Entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Dos amantes del montón Ahora ya va dos mil por hora por la vida Pisa el freno solo para sus dos críos Él supo hacerse más compañero del frío Ese que me hacía Sangrar por la herida Si hoy la describo Digo profeta Mahoma Una vez hecho un trato Ya lo consiguió Y él adquirió una gran filosofía de goma Y zapatos baratos Eso no cambió Ninguno de los dos creía en el destino Y este se vengó para hacerse notar Les van poniendo más piedras en el camino Pero yo me juro que el testigo De esa magia que ellos seguirán Compartiendo eternamente Entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Dos amantes del montón Entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Nunca los va a dejar ser Dos amantes del montón Dos amantes del montón Gracias.